Empezamos con información del deporte ráfaga y es que los equipos del NBA comenzaron a llegar a Orlando, Florida, donde se preparan y disputarán el reinicio de la temporada que fue suspendida por la pandemia de coronavirus. Los 22 planteles llegaron en grupos escalonados desde el pasado martes y se han ido adaptando a su nuevo hogar. A su llegada, los jugadores y entrenadores han sido puestos en cuarentena en sus habitaciones de hotel durante 36 de 36 a 48 horas, donde están limitados al servicio de habitaciones y deben pasar dos pruebas con 24 horas de diferencia antes de que se le permita unirse a sus compañeros de equipo. Atención, todas las ligas del mundo. Ojalá tomen el ejemplo de la NBA. Así que con nosotros le cuento que hace unos días mencionaba que el Piojo Herrera sonaba para llegar al fútbol español con el Betis, pero bueno, esa noticia ya no se puede confirmar porque el Real Betis anunció la contratación del entrenador chileno Manuel, el ingeniero Pellegrini, quien tomará las riendas del equipo desde la próxima temporada con un contrato por los próximos tres años. Pellegrini, que ganó la Premier League en la temporada 2013-2014, así como dos Copas de la Liga con el Manchester City, regresa a España, donde vivió temporadas exitosas con el Villarreal y el Málaga. Y también tuvo un paso muy, pero muy corto por el Real Madrid. El ingeniero Pellegrini sustituye al técnico Rubí, que fue despedido el mes pasado después de que el Betis no ganara ninguno de los tres primeros partidos de la reanudación de la Liga Española.